Hola, bienvenidos a esta clase de virtual de folclore que se denomina la Muni Invita Cultura Propone. Bueno, en esta oportunidad nosotros te vamos a estar pasando una introducción a lo que serían los complementos que se utilizan y el paso para la zamba, posteriormente la cueca. Estas dos danzas, tanto la cueca como la zamba, son desprendidas de su madre, que es la zamba cueca. La zamba cueca es la primitiva danza que se bailó con pañuelo y que después, de acuerdo a cada región, la fueron adaptando y a nosotros, nosotros representamos la zamba cueca como la cueca cuyana. Pero en esta oportunidad te vamos a dar la corio de la zamba. Bueno, para las danzas con pañuelo, nosotros vamos a utilizar tanto el hombre, un pañuelo blanco y la dama, un pañuelo celeste. Lo que te vamos a explicar ahora es cómo técnicamente debe tomarse el pañuelo con la mano derecha y cómo debe colocarse para hacer un movimiento que se llama movimiento general de pañuelo. Bien, el pañuelo se dobla por el centro del mismo en forma de triángulo y se debe colocar en la mano derecha, la mano derecha se debe poner la palma para arriba y utilizamos el dedo mayor con las cuatro puntas del pañuelo para el dorso de la mano, sujetamos con el dedo índice y el anular el pañuelo que montamos sobre el dedo mayor. Levantamos la mano por sobre la cabeza y hacemos describir una especie de ocho, una especie de ocho. Este movimiento se llama movimiento general de pañuelo y se utiliza para la mayoría de las danzas con pañuelo. También existe el movimiento especial de pañuelo. El movimiento especial de pañuelo corresponde a un grupo de danzas nada más y podría ser este que van a mostrar los bailarines que es doblar en triángulo el pañuelo y abanicarlo desde izquierda a derecha en el caso de la refalosa. O podría ser el movimiento de la cueca, tomar con la mano derecha el pañuelo, en un extremo del pañuelo y rebolearlo por sobre la cabeza en círculo. Ese es el movimiento de la cueca acuyana. También tenemos el movimiento que es el llamamiento que se toma en triángulo y se hace un círculo para afuera en el caso de rechazar y en el caso de atraer se hace para adentro. Este es un movimiento en realidad, es un, digamos, los movimientos de pañuelo corresponden a un lenguaje mudo que el pañuelo trata de expresar hacia la pareja los más sinceros sentimientos tanto del varón como de la dama. Bien, para este tipo de danza no utilizamos ya el paso valseado, sino que se utiliza dos tipos de paso, el caminado y si no, el repiqueteado. En este momento el profe Juan va a mostrar cómo se debe realizar el paso repiqueteado. Bien, considerando la posición del varón a la izquierda de la dama, si me quiero trasladar hacia el lado derecho, voy a cruzar el contrario por delante del derecho y voy a sacar el derecho en punta. Se repite. Punta, cruzo, punta. Para ir al otro lado contrario se realiza de la misma manera pero al revés. Cruzo. Para las figuras que realmente se necesita este tipo de pasos se les denomina floreos. Los floreos contan de cuatro compases y se utilizan tanto el izquierdo como el derecho. Recién vimos una vuelta entera solamente utilizando y avanzando por derecha. Ahora vamos a ir en un avance y retroceso de cuatro compases utilizando ambos pies. Avanzando va y uno, dos, tres, cuatro. Retrocedo igual pero cambiando de pie. Les recomendamos que este paso lo utilicen y traten de ejercitarlo porque bueno, es el más complicado en este tipo de danza, pero bueno, una vez sacado ya lo van a poder hacer con más actividad. Bueno, ahí estuvimos pasando un poco sobre el alcorio de la samba, comentando técnicas del pañuelo y algunos pasos. Así que seguramente para la próxima clase estaremos mostrando un poco más de lo que es la samba. Recuerden siempre que este tipo de pañuelos que los bailarines usaron es a modo de ejemplo para que ustedes puedan ver de qué manera se quieren tomar. Pero en realidad el pañuelo que se utiliza es de 20 por 30, un pañuelo un poco más chico, más fácil de manejar y que estaría bueno que se vayan consiguiendo para la siguiente clase si podemos avanzar con lo que es el samba.